Hola, buenas noches, ¿Cómo estás Enrique? Hola Patricia, nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo sin leyendo poesía, ¿No? Wow, sí, el COVID nos tenía abandonados, pero ya resolvimos, tocó digital, pero bueno, mientras tanto pudimos pensar y tomar otras decisiones, tenemos un nuevo formato, ¿No? Sí, bueno, la adaptación a este nuevo sistema, que no sé cuánto va a durar, pero claro, a nosotros nos gustaba más estar ahí, presentes con todo nuestro público, compartiendo, tomándonos un minito también, ¿Por qué no? ¿No? Pero la realidad es la realidad y no queremos dejar de seguir haciendo este proyecto de Cierta Poesía en London, y por lo tanto nos hemos trasladado a este sistema de tipo digital. Pero vamos a empezar este ciclo de una manera diferente, vamos a dedicarnos a la obra de uno, de un poeta, de un poeta con obra publicada, y que podamos escuchar una parte más sustancial de su obra, presentar los libros que se van generando, y también conversar con nuestros invitados, como van a ver después en la última parte del programa. ¿Y con qué poeta vamos a empezar, Patricia, esta primera edición de Leyendo Poesía en London? Bueno, pues Enrique, mira, como nuestros oyentes podrán acordarse, Leyendo Poesía en London es un colectivo formado por el ojo de la cultura y de lujurias y musas. Nuestro objetivo siempre ha sido darle visualización a los escritores de habla hispana en Londres. Nos queremos permitir mostrar el trabajo creativo que desarrollamos, y por eso hoy queremos, con este nuevo formato, como tú lo mencionaste, presentar a nuestro poeta andaluz, Alfonso Montilla Sauces. Hola, buenas noches, Patricia. Bien, ¿cómo estás tú? Muy feliz de tenerte en nuestro programa, y tratando de que regresemos con toda la fuerza. Queremos que todo el mundo de habla hispana en Londres, que todas las personas en España te conozcan, y sepan que eres uno de esos escritores trabajando duro, siempre defendiendo nuestro idioma. ¿Cómo te va? Bien, 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 a pesar de las circunstancias, ¿no? Aquí estamos, intentando hacer eventos de promoción de la cultura, de la poesía, además, online, que no nos queda de otra forma. Eso nos queda y ahí estamos. Pues bueno, tú me corriges si tengo algún error en lo que voy a presentar de ti. Sí. Alfonso nació en Córdoba, España, es periodista, y actualmente trabaja en Londres en una empresa de contenido audiovisual de baja demanda. Esto, según él me explicaba, es algo así como un Netflix, es como una plataforma así. En este momento, él está preparando otro libro, que es un trabajo periodístico, de crónicas de migrantes de su pueblo. Él hacía esto generalmente viajando a los lugares donde estaban las personas que han emigrado, pero desde que tenemos nuestro nuevo compañero de vida, que es el COVID-19, el proyecto se le ha detenido un poco, y él, digamos que el proyecto por ahora está un poco en stand-by, pero porque, pues como dijimos, es un libro de crónicas y como Alfonso es periodista, la idea es ir a los lugares, entrevistar a las personas, ver cómo viven y qué hacen, para ir armando los casos. Alfonso también ha participado en un libro de un grupo de escritores de habla hispana en Londres, y el libro se llama Visitantes confinados. Él participó y colaboró con un relato. También él pertenece a un grupo de escritores y poetas que se llama De Lujurías y Mozas, también en Londres, que se reúnen semanalmente a eso, a escribir poesía generalmente. En este momento él también pertenece a un grupo que él lo llama un grupo alternativo de escritores. Es decir, es un grupo que no tiene como mucha estructura, como que no siguen cosas muy precisas, pero él se reúne con ellos a escribir también. Esta primera colección de poemas, y te agradezco mucho el cartel, lo veo, está precioso, es llamada así, Tempestades, como ustedes alcanzan a ver en la parte de atrás. En esta recopilación de poemas, en esta antología, Alfonso nos presenta algunos poemas recientes y algunos que él ha ido escribiendo por mucho tiempo, que los ha recopilado aquí, gracias a la edición del Ojo de la Cultura. Su antología presente se llama, como les dije hace un momento, Tempestades, y yo le preguntaba a Alfonso de dónde nació este libro, de dónde nació, no, el libro no, perdón, de dónde nació la idea de ponerle al libro este nombre, Tempestades. Él me dio varias explicaciones, yo quiero que él les explique una en especial, pero hay una que me gustó mucho, que me dice, el nombre nació a través de la edición, pero también él cree que hay un poema que representa más o menos este nombre, que se llama Tormenta de Dudas, se llama el poema. Espero que hoy él nos complazca leyéndonos ese poema, vamos a ver. Pero, Alfonso, cuéntame cuál es esa otra parte que tú me decías, que tú querías hacerle honor a Rob, o Roberto Iniesta, el cantante extremo duro. Bueno, el proceso de cómo nació el título del libro, es que es un poco complicado, porque yo no sabía qué nombre darle al libro, y fue como un poco retroalimentándose con diferentes cosas. Yo tenía, claro, un epígrafe, que es el que utilizo a principio del libro, que pertenece a Rob Iniesta, que es un cantante de un antiguo grupo de extremo duro. Y el epígrafe ese es sobre una canción que aparece en la gira Bienvenidos al Temporal. Y utilicé la idea esa del temporal, que al mismo tiempo sofiada con el poema Tormenta de Dudas, que fue el que inspiró a Cristina, a la ilustradora, para crear la portada, la ilustración de portada. O sea, que fue como un poco retroalimentando, y ya utilizamos al final, nos decantamos por el título ese, Tempestades, y los apellidos correspondientes a cada una de las tres secciones que tiene el libro. Es con pasadas tempestades, a con pasadas tempestades y a lo que a las tempestades, para darle un poco de unidad. Pues, Alfonso, yo estoy muy feliz de tenerte con nosotros, muy feliz que nos acompañes hoy a abrir este nuevo ciclo que emprendemos. Y me gustaría darle la palabra a Enrique, porque hay una parte que yo quiero que él mencione, que es el prólogo. Y yo hoy te preguntaba, en el prólogo Enrique habla de si tú te inspiraste en los clásicos, para empezar a amar la poesía. ¿Tú te inspiraste? Sí, yo empecé leyendo poetas de la generación del 27, del 98, López de Vega, Quevedo, Silo de Oro, o sea, eso fue mi primera fuente, mi primer contacto con la poesía, sí. Maravilloso, maravilloso. Tienes un poema muy lindo en el que hablas de eso, ¿no? De si será que hay alguien al otro lado de la línea que realmente te escuche, y que si realmente vale la pena escribir en verso. Es una idea maravillosa, me parece que lo tocaste muy bien. Pero bueno, démosle la palabra a Enrique a que nos hable del prólogo. Dice Virginia Woolf en una frase memorable que la poesía es una voz tratando de responder a otra voz. Le siento las acompasadas tempestades que forman parte de este libro de Alfonso Montilla. Me lo imagino al poeta tratando de contestar desde su propia vivencia y sentimientos a las voces que, creo yo, gestaron su temprana pasión por el género del verso. A diferencia de muchos de los autores primerizos que proclaman haberse formado en la lectura de las vanguardias, cuando no los que dicen que reniegan de la lectura de poesía ajena para no recibir influencias, en fin. Pero creo que el origen de la poesía de este autor que hoy presentamos tiene toda la pinta de haber nacido de la lectura de los clásicos. Ignoro la respuesta, pero aunque el orden de las secciones que ha elegido para estas tempestades pueda querer desmentirlo, se me ocurre que en este primer libro se podría atravesar el itinerario de esas búsquedas que en el volumen se exponen a sí mismas, pero al mismo tiempo se complementan sin colisiones. Porque podemos leer en la sección acompasada esos ritmos y cadencias propias de la poesía española más clásica. Versos, versos de prestado. Para embarcarse luego en el descubrimiento del verso libre, para liberar de ataduras las emociones de sus poemas desacompasados. Me he preguntado constantemente si mi poesía está anticuada, si la rima ya ni gusta ni se valora, si hay que cuidar la forma o hay que liberar la pluma. Hasta la experimentación que hace de la palabra un objeto desmontable y disponible para manipular y resignificar de su sección alocada, que por momentos me recuerda al mejor Girondo. Bueno, digo que podemos leer quizá en la historia de las búsquedas poéticas de este autor, ¿por qué no? La historia de la poesía misma. Pero nadie vaya a pensar que se trata de meros experimentos lingüísticos, desacompasadas, acompasadas o alocadas, las estrofas de Montilla remiten a un núcleo significativo que se intenta resumir en el título, sus tempestades. Porque son estas tempestades de la vida y los sentimientos las que generan el esfuerzo y la pasión de ponerlas en palabra. La experiencia, la ilusión y su pareja, la desilusión, los golpes de la vida, el amor y sus resonancias, las dudas, la reflexión sobre todo ello. Y en un lugar destacado, como no, la reflexión sobre la poesía misma, sobre su sentido y sus formas. Además, me he preguntado muchas veces a dónde me llevan mis poemas, si merece la pena escribir versos, si hay alguien al otro lado de la línea. No queda fuera de este libro el protagonismo de la tierra originaria, sea Andalucía, la blanca y verde, o sobre todo esa inestable entidad llamada España. Y no resulta curioso sentir en esas referencias los ecos de aquel machadiano, una de las dos España sabe el arte, el corazón. Y no resulta curioso, digo, no sólo por esa severa crítica salpicada de amor y tristeza que comparte el autor de estas páginas con el gran poeta sevillano, sino por el predominio en gran parte de sus poemas del verso de ocho sílabas, propio del romancero popular, diferenciándose del decalcilabismo que parece hegemonizar actualmente la poesía española. En suma, yo te culpo a ti, poesía, de fabricar mundos imposibles, de alimentar mi alma con sueños, de dibujar en mi vida quimeras, de llenar mis pulmones de luz y vaciar mi mente de sombras. Pero hay algo más que me gustaría señalar. Acompasados o desacompasados, los versos de Montilla tienen un denominador común. Jugar con la palabra, poner el sonido en el centro de su aventura literaria, hacerlo la espina dorsal de todo el libro. Por eso no asombra el recurso constante a figuras retóricas del campo fónico, repeticiones, aliteraciones, rutina en la retina que retiene rumia y repite la remedada realidad, echando y desechando hechos, mosculpida, moscosi, mosquiante, mosquita muerta. Juegos fónicos que, desde luego, no son meros pasatiempos lúdicos, aunque lo lúdico, claro, está en la base de este recurso, sino construcciones deliberadamente cargadas de significado, tanto cuando las utiliza para reforzar el mensaje poético, benditos corazones solitarios, benditos solitarios con razones, como en la experimentación extrema que busca descomposiciones, acercamientos y desplazamientos para resignificar la palabra en sí misma como en su sección despalabrandos. Y cómo será de fuerte este recurso central de jugar con los sonidos que hasta nutre sus desopilantes recetas recitadas. Hay la cebolla, amiga o enemiga de la tortilla, el eterno debate, que hay quien lo bate y quien lo rebate. Una presentación, creo, no debe ser ni el despliegue de presunta erudición del prologuista ni un edulcorante que acondicione anticipadamente la mirada del lector. Debería ser nada más que una invitación a la lectura. Así que ahora lo mejor que puedo hacer, dicho lo dicho, es dejarlo a ustedes, amigos, no con las tempestades en sus manos, sino en manos de las tempestades que ahora les va a mostrar su autor, Alfonso Montilla. Bueno, pues gracias Enrique por la presentación. A mí me gustaría empezar con un poema que se titula Tormenta de dudas, que como comenté antes con Patricia, es el que de cierto modo es el que inspira tanto el título del libro como lo que viene siendo la ilustración que va en la portada. Y el poema dice así. Refulgen las dudas, encienden la noche, se enredan tras la coraza invisible del miedo, golpean mi pecho, emiten sonidos, sibilinos, taciturnos, desesperadamente frenéticos. Una extraña sensación de descontrol absoluto aprisiona mis sentidos, me atenaza suavemente y me desconcierta a cada paso, en todos y cada uno, de los suspiros que se precipitan desbocados hacia el vacío. Bajo esta dubitativa tempestad me hallo sin refugio, ni tregua, ni certeza a la vista. Arrecia un aguacero que ya me da cobijo, que ya enraiza en mí, habitándome y desarmándome. Y si no ha escampado aún, que ya no escampe jamás. Que atruene y diluvie sin piedad alguna. Que no encuentre el sosiego si no es en tu vientre. Que no halle la paz si no es ante tu presencia. Que no me venza el letargo sin haber bebido de tu cuerpo. Que no haya mayor certeza que la incertidumbre que me provoca soñar tan despierto y tan vivo con el recuerdo de aquella noche que aún no ha llegado. Me gustaría seguir ahora con otro poema de la sección de Acompasadas Tempestades. Este pertenecía a la de Alocadas Tempestades. Y vamos a ir a la de Acompasadas. Este poema que se titula Felicidad. Y dice así. La felicidad es una dama que no pasa por mi puerta. Yo siempre la dejo abierta, pero se resiste a entrar. A veces quiero pensar que se ha olvidado un instante y como buen caminante con el tiempo pasará. La felicidad es liviana, fugaz, cruel, pendenciera. Un amante pasajera que con cualquiera la ves. Tiene alma de mujer, te acaricia con dulzura. Te besa y se da la fuga. Y hasta la próxima vez. La felicidad se enciende, arde y arde y se consume. Lo mismo baja que sube, lo mismo viene que va. Es su sino vacilar, jugar como espíritu libre. Y en un momento indecible, te quita lo que te da. La felicidad que es, me pregunto muchas veces, ¿dónde está? ¿Quién la padece? ¿Quién la sufre? ¿Quién merece con o sin ella vivir? Y entre el principio y el fin, te abraza de cuando en cuando. Yo la espero, la sigo esperando, cierro la puerta y la vuelvo a abrir. Para pasar a la última sección del libro, que serían las alocadas tempestades, voy a leer un poema que se titula Rutina, y que es un juego, es una gitanjáfora, es un uso constante de palabras con la letra R. Rutina en la retina, que retiene, rumia y repite la remedada realidad. Sin rutilantes recuerdos irrepetibles, sin radiantes resplandores reseñables, su repelente y retumbante resonancia recorre los recovecos de la razón. Con arrogancia arrabalera, repudia los errores y se recrea en la repugnante reincidencia. R que R, arranca, reposa y recobra el ritmo, cual rueda rimbombante el recorrido recurrente. Arremete, enraiza, se reproduce, y regresa ni retrocede, y se retracta y se resiste. Se arrima, la repeles, te recupera. Representación rotunda de la repetición, reiteración irrefrenable, tan irremediablemente redonda, retaíla ruidosa, rotonda y rompible, rutinaria, rutina. Bueno, mira, ahí quiero, quiero anotarte algo. Realmente has leído tres poemas completamente diferentes. Han leído uno en verso libre o uno con rima, y este que definitivamente es completamente distinto. ahí se mide la calidad de un poeta como tú. De verdad, felicitaciones, es maravilloso. Bueno, todas las frases son buenas, pero este que en el que dices, cual rueda rimbombante de recorrido recurrente, arremete, en raiza, se reproduce. Me parece que dijo todo. Es maravilloso. Muchas gracias. ¿Con cuál vas a seguir? Pues ahora quería seguir con uno que se titula Dolorosa España, porque es un poco más político o social, y es un poco lo que hablaba también Enrique en la presentación, sobre la parte más, la influencia machadiana de las dos Españas, digamos. Y nació en un momento particular y fue como un vómito, nació como un vómito durante una noche de insomnio. Y en fin, Dolorosa España dice así. Me duele esta España mía, con sus heridas abiertas, con sus gritos y exabruptos, con sus llantos incorruptos, con su apagada alegría y su basura en la puerta, dolorosamente nuestra. Me duele esta España sorda, eternamente enfrentada, que olvida donde ha pisado, tropezando en su pasado. ¿Y el futuro? Por la borda. ¿Tanta sangre derramada y tanto remar? Para nada. Me duele esta España hueca, insulsa, insípida, impía, deslenguada y rencorosa. España la dolorosa, desdibujada silueta, irregular geografía, dolorosamente mía. Me duele esta España ajada, compungida y visceral, crispada frente a su espejo, que le escupe un eco viejo, melodía desafinada, sin principio ni final, de una España carcamal. Me duele de cabo a rabo, esta herida piel de toro cada vez que pierde el juicio y se asoma al precipicio de la insensatez. Y al cabo, tacha de insensato al otro, pues peores sois vosotros. Me duele, me aflige, me apena, me avergüenza y me entristece, un país de mil colores que a fuerza de sinsabores se destiñe y se envenena. La bilis crece que crece y España duele que duele. ¡Wow! Con esto ya nos dejaste. En verdad. En verdad. Es un poema que dice mucho. Creo que los españoles que nos están acompañando hoy van a estar de acuerdo conmigo. Es un poema muy sentido. ¿Sabes? Yo creo que todos los poemas deberíamos escribir. Mi país me duele de alguna manera, pero hay unos versos allí con la basura en la puerta que es mía, que es nuestra. Que es de todos. Y no, todo, ¿no? Hay unas frases fuertísimas. Es un poema muy diciente. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y en qué parte del libro está? Está en A con pasadas tempestades. Voy a leer dos poemas ahora. Porque una de las cosas que se suele decir mucho que a mí no me gusta que siempre me achagan es que la poesía no cuenta una historia a la gente que dice que no les gusta la poesía. Aunque yo creo que un poema es ya una mini historia en sí mismo. Pero voy a leer dos poemas que podríamos decir que son una historia de amor en dos partes, ¿no? El primero se titula El día que y dice así El día que vengas por fin ven con la intensa luz de tu mirada prendida. Trae tu sonrisa franca e inocente como carta de presentación. Deja en la puerta tus miedos, tus dudas y esas cicatrices de guerra que aún te escuecen tanto. No quiero que vengas pronto quiero que llegues a tiempo sin prisas ni lastres que te impidan avanzar ligera de equipaje y con ganas de volar bien alto El día que entres en mi mundo ven sin llamar al timbre derriba la puerta si hace falta rompe los cristales de mi alma cenicienta y abre de par en par las ventanas del deseo. El día que decidas quedarte dentro no me pidas permiso para salir o entrar haz lo que quieras hacer coge las llaves tira las llaves sé tú la llave y si algún día tuvieras que marcharte deja al menos la nostalgia los sueños cumplidos las ganas de volver y evidencias de tu paso por aquí. Y el siguiente la segunda parte sería aceptar y dice así He vuelto mil veces a pasear por tu calle sin salir de estas cuatro paredes donde nunca entraste donde siempre te esperé He vuelto mil veces a sentarme en la misma mesa del mismo bar y tomarme la misma cerveza que siempre pedíamos sin abandonar esta inclaustrada habitación donde mis pensamientos naufragan cada noche y hasta el agua es más amarga que aquella última cerveza que nunca tomamos He vuelto mil veces a encender el móvil mendigando un mensaje tuyo para volverme con las manos vacías y con el llanto aún caliente he leído aquella última frase que cada vez sabe más a despedida He vuelto mil veces a reescribir la historia a revivir cada escena a desdecir cada palabra a repensar cada silencio a repasar cada fracaso y mil veces he vuelto a equivocarme alimentando la húmeda esperanza de que al final vendrías o me buscarías o me escribirías o me recordarías pero hoy al volver a casa cerré la puerta tan fuerte que hasta retumbaron mis cimientos porque hoy por fin bajé los brazos dejé de remar y acepté la derrota Hay un poema que leí en tu libro que me gusta muchísimo y me gustaría simplemente mencionártelo porque es muy cortito sumarizando ¿lo podrías leer? Sumarizando Desbrozar el poema Desnudar la estrofa y podar el verso son sodomizar la palabra sumarizar la literatura Sí me parece un poema que dice todo con pocas palabras y está escrito de una manera muy sencilla Vale, pues ahora voy a seguir con con algo más humorístico que es es un poema que se titula Recetas recitadas y tengo tengo varias esta que voy a leer se llama Pisto y dice así Sal por calabazas a la plaza Busca berenjenas en la alacena Arranca tomates del arriate Ve por ajos con desparpajo Invita al calabacín al festín y sácate una cebolla de la manga Presentes los ingredientes puede comenzar la función Descuartiza con arma blanca esas pobres almas policromadas Haz trozos tan diminutos que no haya comensal ni detective que reconozca tan suculentos cadáveres y en una sartén cacerola wok o cualquier recipiente resistente a las llamas derrama un leve suspiro oleico donde se bañarán las verduras con marea baja y a fuego suave hasta que se les arrugue la piel y se consuman sus entrañas Puede que a estas alturas algún cara dura o impertinente eche en falta este o aquel ingrediente y dirá que es notoria la ausencia de la zanahoria o que cualquiera se percata del bullying a la patata mas yo recojo sin enojo cualquier opinión contradictoria o a favor de aquel o este alimento y afirmo que a mí en el fondo del fondo de la sartén todo me importa un pimiento aunque si a alguien no le gustase este reparto que cambie los personajes para rendir homenaje a una huerta sin parangón paraíso del vegano que con el corazón en la mano saliva los pies del fogón y en el fogón están ya calabaza berenjena tomate ajo calabacín y cebolla todos juntos y revueltos en una acalorada orgía culinaria mas no seas un simple boller participa en esta fiesta verde rehógalo todo poco a poco remueve y remueve sazona y sazona sofríe y sofríe y espera pacientemente que la colorida mezcla adquiera la textura perfecta sin que quede crudo nada ni todo se vuelva puré y así en un visto y no visto tendrás listo el pisto mas si eres un buen sibarita corona este manjar exquisito con su majestad el huevo frito otra de las partes que quería leer que ha hecho mención Enrique en la introducción son los despalabrandos que son despalabrandos cojo una palabra en concreto utilizo una palabra y la voy descomponiendo hasta generar algo totalmente muy significante que no existe pero que podría existir perfectamente tenía más sentido verlo en el papel delante que recitarlo así que si quieren compren el libro y lo verán como funciona el despalabrandos el primero dice así sentimientos sentimiento sin ti miento sin ti viento sin tu viento siento viento siento y siento miento y siento mienti siento mienti siento y luego este otro que dice así democracia 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 gracias de mis gracias de mil gracias de mil gracias débil gracias débil gracias y ya para concluir un soneto para concluir voy a leer este soneto benditos corazones solitarios benditos solitarios con razones maldito corazón insolidario de quien rompe a diario corazones maldito el exabrupto de la pena maldita la condena del lamento bendita la dicha que sale a escena con ese bendito grito de aliento maldita soledad si no se quiere maldita muerte en vida que no muere maldita sea la falta de interés bendita la alegría compartida benditos que enviudaron con la vida benditos que se mueren de tristeza bueno y después de escuchar los poemas de Alfonso Alfonso llega el momento la última parte de esta presentación tenemos una serie de invitados que forman parte del público de nuestra edición de leyendo poesía de hoy y los vamos a dejar para que hablen con el autor para que le pregunten sobre su poema que le pregunten sobre su poesía o que hablen de lo que quieran patricia va a quedar a cargo de coordinar este pequeño debate esta conversación así que adelante muchas gracias muchas gracias aquí estamos entonces como sabemos Alfonso nos leyó un poema de cada una de sus secciones del libro nos explicó nos explicó mucho del libro así que bienvenidos preguntas felicitaciones incluso caben todo lo que quieran simplemente dígame quién quiere empezar quién quiere hacer una pregunta si alguien quiere saber si es soltero si es soltero Ruth dime bueno ante todo felicitar a Alfonso por su maravilloso libro y por habernos deleitado con la lectura de estos poemas yo me preguntaba en relación a la última sección del libro Alocadas Tempestades que para mí fue una sección que me cautivó me gustan todas y estoy encantada de que hayas leído las recetas recitadas porque sobre eso quiero preguntarte me llamó muchísimo la atención estos poemas primero porque como española y andaluza poemas sobre el salmorejo el pisto la tortilla de patatas pues vamos me llega muchísimo pero también por el efecto rítmico que tienen estos poemas y ya sabes mi conexión con la música me hacía disfrutar mucho de ellos y me gustaría que comentaras un poquito por qué decidiste incluir estos poemas si hay algo de música en ellos o alguna conexión contigo con tu vida con tu infancia bueno a ver mi poesía en un principio era bastante o sea yo escribía siempre en verso siempre en rima y demás y tenía esa como decía antes de haber leído los clásicos y demás y me quedaron esas musiquitas en la cabeza y tenía siempre esa historia y un momento de una especie de ruptura una especie de que está ahí en el libro esa catarsis que sobre si merece la pena seguir escribiendo en verso y tal y llega un momento en que busco una salida como digamos y empiezo a escribir el verso libre pero dentro del verso libre yo siempre trato de imprimir una musicalidad o un ritmo a la poesía que hago la mayoría y y luego dentro de la diferente alternativa que exploré pues una de ellas fueron las alocadas tempestades que empecé a escribir otras cosas hacer otros experimentos cuando ya me cansaba de hacer sonetos o cualquier otro poema diferente pues no sé mi cabeza loca como su nombre indica la locada tempestada pues tiro por ahí por ese camino y yo pues sí tenía la duda de si incluir este tipo de cosas en el libro o no pero pero bueno hay que arriesgarse no sé y ahí por ejemplo hay Neruda le escribió una oda a la patata y tenía de hecho un libro que escribía sobre sobre eso sobre tubérculos y verduras y etcétera o sea que que en ese sentido pues bueno era algo que más lúdico como digamos que me gustaba esa parte lúdica pero sin renunciar pues no sé al ritmo y a imprimirle la poesía intentar ver si puede combinarse una receta y un poema y salió eso pues enhorabuena gracias gracias por tu pregunta muy interesante alguien más quiere preguntarle a nuestro poeta algo esta noche teo tienes la palabra hola alfonso mira mi primera pregunta o esta pregunta es una curiosidad mía por cuanto me surge la cuestión de cómo siendo como alguien que es de formación periodística que es una una profesión que que te obliga a vivir tan a pie de calle no tan tan apegado a la realidad como alguien que tiene esta formación y esta vocación se dedica a escribir poesía que es el el arte de los que viven hacia adentro no de los que de los que da la espalda al mundo de los que huyen del mundo sí bueno yo claro porque quizás tengo yo la faceta periodística no la desempeño ahora mismo estudié periodismo pero no la desempeño pero luego quizás dentro de mi inquietud periodística o quizás estudié periodismo porque me gustaba escribir más que por la vocación periodística en sí pero luego la parte como tú dices de mirar hacia adentro es que eso es mi personalidad eso siempre va conmigo muy introvertido y esa mi manera de sacar estas cosas fue a través de la poesía versos que iban saliendo pues hay más cosas que escribía que en principio lo escribía para mí y bueno ha llegado un momento pues que ya decides compartirlo y por eso pues ya decidí publicar el libro pero sí bueno yo creo que no son facetas incompatibles en absoluto creo que la periodística por un lado que a mí me gusta la parte periodística pero sobre todo por la parte de la escritura y luego la poesía porque poesía es de hecho tuve un momento en que en que combiné las dos partes hacía como una como una crítica de opinión en verso en su momento en algún periódico en el ibérico un diario en español en londres y y bueno combiné esas dos cosas y bueno sí ha funcionado algunas veces bien muchas gracias alfonso sí muy bien alguien más una pregunta Lola y luego Nuria y luego Cristina hola alfonso felicidades muchísimas felicidades por tu libro los poemas han estado genial y bueno quería preguntarte porque te han presentado como perteneciente a grupos de poesía en londres de habla hispana que preguntarte un poco pues si hay muchos poetas en londres y que en qué te ha beneficiado de tener a esos grupos pues me ha beneficiado muchísimo Lola yo no o sea yo todo lo que me he involucrado siempre ha sido de habla hispana no me he involucrado con habla inglesa porque en todas las cosas porque yo escribo emails y cosas así formales del trabajo si la escribo en inglés pero la cosa la literatura que es algo que se siente que necesita sentirlo y yo siento en español y es la forma en la que escribo y me he relacionado con grupos de tanto como con un taller anteriormente al que iba que los seguimos teniendo de forma autogestionada y ahí con Nuria y con Natalie y con otro grupo como de Lujurias y Musa que eso me ayudó mucho para encontrar mi camino de la poesía y me ayudó luego también a su vez para encontrar el ojo de la cultura que fue el que me ofreció la oportunidad de publicar el libro o sea que me ha ayudado muchísimo conocer, moverme en estos mundillos porque yo estaba ahí en mi mundo como quien dice mirando las musarañas y demás y esto pues como que me ha encaminado Perdón Nuria, te voy a quitar un minutico del que te toca cuando Alfonso llegó al grupo de Lujurias y Musas él escribía más que todo en verso y yo soy antiverso entonces siempre teníamos como bueno, porque siempre en verso porque siempre en rima porque... y realmente yo sé que trabajar en los grupos es... tiene un montón de fuerza porque uno... trae un bagaje y se reenriquece del que... que todo el mundo tiene y después lo transporta a otros y... y ahí mismo en esos grupos nos enriquecemos porque encontramos alguien que pinta alguien que corrige alguien que... que es súper dotado pues para... para... todo lo que es digital entonces los grupos en realidad son muy ricos afortunadamente encontramos esos grupos en un país de habla inglesa con una vida gris y... y triste y nosotros en estos grupos la pasamos muy bien la verdad eso... eso es importante ahora sí Nuria tienes la palabra gracias Alfonso felicidades me encanta tener el libro aquí en casa está esperando ser autografiado ya llegará el momento cuando nos podamos... mi pregunta pues tiene un poco que ver con lo que han comentado sobre... no sé si llamarle una evolución o no en la manera en la que escribes me parece que las tres secciones son bastante diferentes claro que hay una voz clara y... y es... y una unificación pero mi pregunta va sobre si tú ves que hay una... que hay un viaje personal en el que te has separado un poco del verso tradicional y ahora experimentas más con prosa libre o con estos ejercicios o si siempre vas a escribirlos en paralelo si yo digo me gustaría decir que es un camino de vuelta yo empecé escribiendo en verso y demás pero no voy a renunciar a hacerlo porque me gusta de hecho hace poco descubrí las décimas y empecé a escribir décimas si es verdad que luego pues me cansa te cansa de lo mismo y por eso la parte de experimentar de jugar que obviamente no todo es poético todo lo que uno experimenta pero... por ejemplo hace poco me dio por un soneto pues le añadí un octosílabo entre estrofa y estrofa y le llamé sonetos engarzados y rencorosos o sea que me gusta siempre la vuelta a la rima porque no renuncio a ella y de hecho hay un poema que se llama Sin resignación en el libro que ese poema pues habla un poco de esa lucha interna no de esa especie de catarsis que sufro pero creo que he abierto otro camino pero sin renunciar nunca a como tú dices a ir en paralelo con diferentes formatos diferentes formas de escribir Maravilloso muy bueno saber ese poema vamos a leerlo Cristina tienes la palabra Yo, hola pues a ver a mí me gustaría saber bueno primero me encanta todo el libro me gusta muchísimo como ha dicho Ruth la última parte de Alocadas pienso que son que esos textos hay que leerlos en voz alta porque es como suenan y el de el de Caótico Cosmos me gusta mucho por la letra C porque tiene mucha fuerza pero me gustaría preguntarte sobre la inspiración la primera parte del libro que es mi favorita la de desacompasadas tempestades esos creo que son los que más me gustan pero cada uno tiene un tema muy distinto entonces me gustaría saber de dónde viene tu inspiración para escribir si en muchos pues muchas poesías tú tienes un tema en la cabeza y a lo mejor investigas un poco sobre ese tema y lo vas y vas componiéndolo o a veces son cosas que simplemente te salen del corazón y las escribes como te salen vamos Sí, gracias Cristina bueno es aprovechar para decir que Cristina es la maravillosa ilustradora del libro es la que ha hecho la ilustración de portada y las interiores y y bueno la verdad es que es que el tema viene o sea el tema viene si tiene pues eh si hay un un tema político por ejemplo uno de los poemas que he leído dolorosa España que surgió un momento concreto por una situación eh de las dos España como como decía Machado ¿no? en un momento durante la cima la cúspide de la independencia del referéndum ilegal que convocó Cataluña y demás y yo veía a esa España tirándose la bandera a la cabeza y una noche de 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 insomnio pues cogí y salieron esos versos ¿no? pero hay veces que salen así hay los los de amor y todo eso las frustraciones las desilusiones las ilusiones todo eso son inquietudes son cosas que uno vive que experimenta y que luego la 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 tienen la necesidad de de expulsarlo y es como una terapia es como una terapia muchas veces ¿no? y luego aparte de eso pues la otra forma que yo nunca había escrito y que gracias a a reuniones como la de Lujurias y Munches y otros grupos es como una puesta en común a través de un ejercicio que hacemos o a través de de un tema en concreto y eh vamos eh trabajando sobre eso vamos eh haciendo un ejercicio y es una parte que yo no había experimentado antes que no había hecho antes y que la verdad es que me ha dado bastante alegrías y ha dado bastante buenos poemas que que algunos de ellos están incluidos en el libro o sea que es un poco una mezcla de todo pero sobre todo la vivencia la vivencia es lo que da pie a eso eh al punto primero decir que obviamente el libro pues me ha gustado mucho eh sabes que yo soy una persona más de de rima que de verso libre aunque Patricia te puede decir que últimamente he estado experimentando con otras cosas eh y yo es que tengo dos preguntas pero creo que son cortitas una es que te he llevado a publicar justo ahora eh eh y la segunda es sabes que a mi el tema patria me interesa mucho y la relación con con la tierra y demás y obviamente algunos poemas en tu en tu libro sobre esto y me gustaría saber cómo importante es para ti esto a la hora de escribir eh bueno sobre el primer la primera pregunta Gerard eh la oportunidad ha surgido la oportunidad ha surgido yo no la no la esperaba yo estaba como dice Patricia estaba un poco inmerso en el en el proyecto este de escribir un un libro sobre emigrantes de mi pueblo un libro de crónicas y demás y y bueno pues salió la oportunidad gracias a la al ojo de la cultura pues me me propuso publicar un un libro y y pues vi como la oportunidad yo siempre tenía la la intención de publicar en algún momento pero no había encontrado la el momento y el momento pues apareció simplemente así de de simple y y luego con respecto a lo otro yo no no soy una persona no me considero patriótica en absoluto soy la patria para mí representa pues la gente con la que me que me que me que me que me importa ya esté en Kuala Lumpur en China o donde estén como hay la película de Martín H que hablaba sobre la patria pues ese pero pero aunque tenga ese concepto de patria eso no quiere decir que no haya cosas que me duelen de y y eso es lo que lo que está ahí latente en algunos de los poemas sobre España principalmente tengo a uno también sobre sus filos en Banco y Verde sobre Andalucía porque no sé son ese tipo de situaciones eh sociales sobre todo o políticas es la que más me me provocan escribir y luego y quizás por eso por lo que comentaba antes de de la parte periodística que está ahí y y como no la desempeño actualmente quizás tira por el camino de la poesía no sé pero bueno sí es quizás la la principal razón esa bueno muy bien gracias eh que nos que nos dice Natalie buenas noches cómo estás hola bueno primero que nada gracias por la presentación a todos los que lo organizaron Alfonso la disfruté mucho mucho y de verdad que tú eres un experto leyendo es muy es un deleite escucharte leer los poemas entonces gracias por eso mi pregunta era un poco parecida a Cristina pero más técnica o sea me interesa tu proceso creativo y si tienes algún proceso cuando te sientas a escribir un poema o te viene la inspiración o te interesa escribir algo es algo que sale y luego editas es algo por ejemplo si escribes con rima o con métrica te sale natural porque ya conoces la métrica perfectamente o lo vas adaptando me llama la atención cómo cómo es tu proceso de escritura sí en cuanto a la métrica la métrica es algo que me sale natural me sale bastante natural quizás por estar acostumbrado a leer poesía clásica en octosílabos y en decasílabos no sé siempre me salía más natural escribir en octosílabos luego un momento en que intenté por el soneto y hacer en decasílabos y pues tengo esa facilidad para que salga de forma bastante natural de hecho lo difícil en mi caso fue el momento de la ruptura de tratar de escribir sin rimar eso fue un desconcierto en cierto modo pero yo no tengo ningún proceso y no soy una persona ordenada en cuanto a sentarme a escribir y tal que cual y como he comentado que son muchas veces vivencias y además es cuando esa vivencia está ahí o ha madurado lo suficiente o está ahí a punto de escupirla y plasmarla en el papel y me viene la idea escribo un poco a lo mejor lo dejo ahí lo abandono a lo mejor vuelvo a él mira por ejemplo hay una curiosidad hay un poema del libro que se llama el tiempo tiempo que va así que vienes tiempo que viene en mis sienes algo así y este poema estaba en un libro de Miguel Hernández Miguel Hernández es mi poeta favorito y yo lo encontré al cabo de los años volví a coger ese libro y encontré perdido ahí el poema y lo estaba como a la mitad y medio por continuarlo y medio por continuarlo y lo terminé y lo edité y se incluyó en el libro también pero esa es la una excepción la mayoría de las veces me sale en el momento si veo que que merece la pena lo edito y sigo y si no pues lo desecho pero no tengo un esquema ninguno a ninguno a la hora de crear y es más como van saliendo las cosas un poco bueno pues bien muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche muchas gracias por acompañar al poeta y muchas gracias por toda la atención y las preguntas y por estar aquí bueno Alfonso te damos las gracias también por haber estado antes que nadie a ti que eres el protagonista de esta noche muchas gracias a los dos Enrique y Patricia y a todo lo que han participado y a todo lo que habéis seguido la presentación del libro espero que que bueno si tenéis la oportunidad de comprarlo y léelo lo disfrutéis y bueno muchas gracias por la atención salud y nosotros no nos queda más que decirles que el libro por supuesto se puede comprar ya saben ustedes está en Amazon en cualquiera de las ediciones .com.co.uk o el país en donde estén se puede conseguir en papel que se envía directamente o bien en hip-up o en kindle y nos vamos a despedir un mes de aquí adelante nuestra segunda edición de leyendo poesía en londres ciclo dos mil veinte dos mil veintiuno con más poesía con más poetas de habla hispana radicados en UK hasta la próxima y y y y y y y y y